Hola, 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 buenos amores, ¿cómo están el día de hoy? Y por aquí estoy, miren, hoy ando súper peinada Si ustedes quieren ver cómo hice este peinadito, súper sencillo, me encantó Su elaboración también es súper sencilla y les voy a dejar en mi perfil de Instagram Un reviso donde pueden observar cómo hice este peinado con dos productos súper básicos, excelentes Miren, este producto que apliqué aquí me encantó porque cumple su función, es espectacular Y bueno, a donde vinimos, hoy les voy a hablar de 10 consejos que pueden aplicar ustedes para lucir un cabello hermoso y saludable Y obviamente yo no puedo continuar con el intro sin decirles a ustedes que se suscriban al canal Que le den me gusta a este video y si por si acaso te perdiste el video de cómo controlar la caspa y la psoriasis Yo les voy a estar dejando por aquí un link donde lo pueden observar con un shampoo súper económico Y si te perdiste el video donde les hablo de una bomba de hidratación con uno de mis productos favoritos Pues por acá también les voy a estar dejando el enlace Pues ahora sí, vamos a ver el intro y pongan atención El primer consejo es que no abusen de los shampoos Hay personas que te dan dos hasta tres lavadas en una lavada Yo creería que con una sola lavada de shampoo es suficiente para el cabello Porque lo contrario, lo vas a resecar mucho más y vas a ir con un cabello mucho más áspero Ya que esa es la función de los shampoos Limpiar con todo el exceso de acumulaciones que tengamos nuestros huevos cabelludos Y si tú haces dos, tres lavadas con shampoo, vas a quedar con el cabello súper seco Ah, y algo súper importante, el shampoo solo aplícalo en el cuero cabelludo Haciendo un ligero masaje con la llenita de tus dedos Segundo, identifica tu tipo de cabello Obviamente también tu textura para que así puedas elegir los productos más adecuados Tercero, siempre, siempre duerme con un gorro de satín Y si no te gustan los gorros porque te incomodan Puedes hacerte una piña y sujetarlo con una moñita de satín O con una tirita de satín Aquí arriba viene arriba una piña Y usa siempre una funda de satín Ya que las fundas de satín ayudan a que la humedad natural de tu cabello se conserve por mucho más tiempo Porque es importante que duermas con una funda de satín Porque las fundas comunes como de algodón absorben los aceites naturales del cabello Los productos que esto ha aplicado Y por eso la definición no dura tanto tiempo Y ya tú empiezas a decir que ellos se mueven muy secos, se mueven muy opacos Pero resulta que también eso contribuye a que tu definición se pierda Cuarto, cuando la ves tu cabello Siempre, siempre, siempre utiliza una toalla de microfibra o una camisa de algodón Para quitar el exceso de agua No hagas lo que comúnmente yo veo que hacen Que es envolverse en una toalla y darle una vuelta y dejarlo acá arriba No, 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 no hagas eso porque vas a maltratar tus hebras Los vas a partir y vas a quitar demasiada humedad del cabello Quinto, acostumbrate a usar aceites 100% orgánicos Ya que estos no van a sellar ni a taponar tu folículo capilar Tomado a esto, los aceites naturales aportan una humedadación natural Al cabello acompañada de muchos nutrientes que son súper benéficos para nuestro cabello Número seis, siempre acostumbra a usar tus mascarillas de acuerdo a la necesidad de tu cabello Y nunca descartes tus mascarillas comerciales Ya que las mascarillas comerciales vienen científicamente probadas Para nuestro cabello Una molécula hidrolizada es mucho más pequeña Que nuestro cabello va a absorber con mayor facilidad Y en 15 minutos va a aprovechar todos esos nutrientes que promete el producto A diferencia de las mascarillas caseras que no son malas pero tardan, tardan, tardan en hacernos efecto Ya que su molécula es mucho más grande y no absorbemos 100% sus nutrientes Por eso también te recomiendo que si tú te vas a poner un aguacate en el cabello Mejor te lo comas porque te va a hacer más provecho comiéndolo que aplicándotelo en el cabello Por supuesto, como número siete, que no es ni la menos importante Es la alimentación Si tú te alimentas de una forma correcta con frutas, verduras, tomas agüita Balanceadamente tu cabello también se va a ver reflejado de una forma hermosa El brillo, si se parte o no se parte también depende mucho de nuestra alimentación Número ocho Recuerda que menos es más No abusemos de la cantidad de producto cuando vamos a estilizar nuestro cabello Súper importante usar estilos protectores Una vez por semana está bien dejar descansar el cabello de tanta manipulación Y hacernos unos estudios, relajarnos y no vamos a salir Es súper, súper relajante Y por último, el número diez Que es hidratar nuestro cabello No le teman al agua, por favor El cabello no se va a caer Yo les recomiendo que cada dos días O se lo pueden hacer una vez al día Con un rociador de agua Pueden rociar en su cabello muy levemente Unas dos sprays, tres sprays Moviendo así, 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 así Su cabello Y de esa forma hidratan sus rizos Y eso le va súper, súper al cabello Bueno mis amores, esto ha sido todo por el día de hoy Así que hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!